Hola, yo soy Ana Sanz y me dirijo a vosotros como miembro del Instituto de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Valladolid, conocido como IMUBA. Este instituto engloba a más de 80 investigadores y en torno al 25% son mujeres. Comparando con muchos departamentos de muchas universidades del mundo, podemos decir que hay una alta presencia de mujeres trabajando en matemáticas en la Universidad de Valladolid. Mi grupo de investigación concreto es el de los sistemas dinámicos y voy a intentar explicar de una forma llana aquello en lo que investigamos. Si miramos a nuestro alrededor, suceden cantidad de fenómenos, desde un niño que lanza una flecha con su arco hasta la formación de una gran tormenta o la evolución de un ecosistema donde conviven diversas especies. Algunos de estos fenómenos ya están perfectamente descritos por las matemáticas, como es el lanzamiento de la flecha por parte de un niño. Esto se lo debemos a Newton, que a finales del siglo XVII formuló su ley de la gravitación universal. Sin embargo, muchos otros fenómenos aún no han sido perfectamente descritos. Las matemáticas intentan tomar un fenómeno que sucede en la vida real e intentan modelizarlo, de modo que dan con unas ecuaciones que describen bien o al menos razonablemente bien lo que está sucediendo en la realidad. El estudio de estas ecuaciones o sistemas dinámicos permitirá obtener conclusiones sobre lo que va a pasar en ese sistema tanto a corto como a largo plazo. Pensando en el interés de los niños, podemos plantearnos el problema de la extinción de algunas especies. La dinámica de poblaciones ofrece modelos matemáticos que tratan de explicar la realidad y el estudio de esos sistemas permitirá ayudar en la toma de decisiones para garantizar la supervivencia de esas especies. Todos los ejemplos de los que he hablado entran dentro de lo que se llama matemática aplicada. La matemática encuentra aplicaciones en campos que van desde la física a la ingeniería, la ecología, la biología y también la economía o la medicina. En todo caso, no hay que olvidar el desarrollo de la matemática pura, que en ocasiones, sin tener un fin concreto, da lugar a resultados que resultan luego cruciales en algunas aplicaciones posteriores. Para terminar, quiero animar a todas esas niñas y adolescentes que disfrutan con las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología, para que sigan aprendiendo y para que sean capaces de decidir por sí mismas lo que quieren ser. No olvidéis que ciencia es nombre de mujer.